Vamos a hacer la presentación de la imagen y del lema para España, país invitado de honor, en la Feria del Libro de Frankfurt en el año 2022. ¿Por qué es tan importante? Porque por fin le ponemos cara a un proyecto estratégico para el gobierno de España y por fin le ponemos voz para poder vertebrar mejor todas las acciones que acompañan y que se insertan en este proyecto. Sin duda, la presencia de España como país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2022 es uno de esos proyectos excepcionales. Excepcional por infrecuente y por importante. Que es una tarea infrecuente en el tiempo se explica fácilmente teniendo en cuenta que no hemos sido país invitado de honor desde hace tres décadas. Finalmente, el jurado decidió por unanimidad optar por la propuesta de Two Points por su capacidad de expresar la pluralidad y la riqueza de la creación literaria en nuestro país. Allí combinamos tecnología 3D digital con texturas hechas a mano, analógico, logra tela, narraciones que se tejen con distintas tramas, gotas, historias que fluyen de la literatura hacia otras disciplinas, teatro, cine, series, videojuegos, etc. Hoy que presentamos en sociedad públicamente es la imagen de ese momento de esperanza, de ese optimismo que ya podemos tener. Ya no es un optimismo solo de la voluntad, yo creo que es un optimismo de la razón. Además de todos los adjetivos que ha utilizado antes José Andrés, es una imagen y es un lema que emociona. Y creo que eso es dificilísimo de conseguir, así que de verdad que gracias por aportar esto tan importante a un proyecto tan fundamental y estratégico para nosotros.